La anterior clase lo que hicimos fue avanzar lo que viene a ser la instalación de todas las herramientas que se utilizan para hacer una aplicación en tipo web en Laravel. Lo que vamos a hacer hoy es lo que tienen que hacer al empezar su proyecto, que es un sistema de autentificación. Cuando ustedes hacen un sistema de autentificación, saben que van a existir usuarios y cada usuario va a acceder al sistema y va a hacer determinadas funcionalidades en lo que ustedes le designen. Eso es lo que vamos a ver hoy y vamos a ver cómo se estructura lo que viene a ser Eloquent en Laravel. Voy a hacer una pequeña introducción a esos puntos y vamos a intentar entenderle a la situación. Antes de comenzar, quería comentarle a ustedes que tuvimos una reunión con el decano de la facultad, bueno, vicedecano que viene a ser el ingeniero Evans, si no me equivoco, y nos da la universidad en el ámbito de recursos humanos, nos está pidiendo a todos que demos clases presenciales a todos los auxiliares. Quieren que saquemos fotos a la clase y el listado de firmas, ¿no? Entonces, yo hablé con la ingeniera Garzón hoy y le dije que ustedes no querían dar presencial, ¿no?, por el simplemente hecho que es incómodo para esta materia. Entonces, quedamos en lo siguiente, que vamos a seguir dando virtuales, pero yo necesito que alguien o algunos compañeros me puedan colaborar con la lista. ¿En qué va a consistir esto? Yo, por ejemplo, un lunes le voy a entregar la lista a ustedes, una listita, cosa que esa persona se va a encargar de que hacer lo que todos firmen, y yo, por ejemplo, un miércoles voy y recojo la lista y me quedo con toda la firma. Cosa que yo tenga la lista con firmas, ¿no? Eso es lo que quisiera hacer. Otra acción era dejar la lista en el centro interno y ustedes firmen, pero no dejan de hacer eso porque muchos van y ponen cualquier huevada en la hoja de firma y nos cagan, digamos, a los auxiliares. Entonces, quería saber quién me podría colaborar con esa tarea para que podamos dar las clases virtuales. Ya, si no, en todo caso, a mí me convendría dar presencial, digamos, poner una fecha y hacerlo presencial. No sé quién se ofrece o quién puede ayudar con eso. O también, ya si quieren, lo podemos proponer al grupo y alguien que colabore, no sé. Me gustaría solucionar ese problema. Porque como yo trabajo, digamos, me cuesta ir de aquí para allá y solamente para que ustedes puedan firmar, digamos. Es un doble trabajo para mí. ¿Alguien que quiera hablar y me quiera decir algo? Que aporte, ¿no? ¿Alguna solución? ¿Ok? ¿Está bien el martes? Ya está bien. Mandé un mensaje por WhatsApp. Yo con vos voy a coordinar para hacer la lista, ¿ya? Porque tenemos que hacer lista de la anterior clase y lista de hoy, en teoría. Entonces, con Fernando Angulo. ¿Listo? Una vez viendo eso, vamos a empezar entonces, ¿no? Con lo que viene a ser la clase de hoy. Este... Ok. Hoy no voy a trabajar con la máquina virtual, debido a que yo trabajé con la máquina virtual de la anterior semana, debido a que quería que ustedes vean cómo se instala todo desde cero, ¿ya? Así que una vez que tengan todo instalado con la anterior clase, ya puedo trabajar yo en mi máquina normal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un nuevo proyecto desde cero y vamos a instalar toda la... Bueno, el sistema de autentificación y vamos a entenderle cómo es que funciona. Entonces, para eso, ustedes tienen que acceder, ¿no? A la carpeta Sharm. Se vienen a htdocs y aquí van a abrir la herramienta git. Entonces, para que ustedes puedan crear el proyecto, bueno, un proyecto en Laravel, habíamos dicho que existe un... Bueno, dos tipos de comandos, pero el que más utilizo yo es el siguiente. Ok, con este comando, ustedes pueden crear un proyecto de Laravel utilizando la herramienta de Composer. Y al final de esto se tiene que poner el nombre del proyecto, ¿no? En este caso vamos a ponerle, no sé, proyecto SI1. Un segundito. Listo. Entonces, yo les había mencionado que ustedes también tienen la opción de que después de esto pueden ponerle la versión que ustedes prefieran del Laravel, digamos. Por ejemplo, un 8.3.0. Eso ustedes ya lo deciden, pero yo voy a trabajar con la última versión del Laravel para que estemos actualizados, por así decirlo. Entonces, con este comando, si es que no me equivoqué en escribirlo, comienza la creación e instalación del Laravel, ¿no? Mientras tanto, perdón que se lo recalque otra vez, voy a explicarles lo que es modelo vista controlador. Necesito que eso lo tengan muy en claro para que así sea muy fácil su desarrollo de las aplicaciones que van a hacer con la ingeniera Garzón. Ya yo les mencionaba en la anterior clase que modelo vista controlador, que el modelo MBC trabaja con tres partes, ¿no? Si lo quieren ver. Bueno, en sí sería como tres paquetes. Y los paquetes ustedes lo van a ver como una carpetita así. ¿Ya? Lo van a ver de esta manera. Tres paquetes. Entonces, uno va a ser el paquete de modelos, otro va a ser el paquete de vista, y otro va a ser el paquete de controlador. Si ustedes leen algunos libros, van a ver que esto no estaría estructurado de esa manera. Estaría al revés. Acá estaría la vista, y acá estaría el modelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Habíamos dicho que el modelo es el que trabaja con todas las tablas de la base de datos, ¿no? Con todas las tablas. Entonces, este modelo le pasa información de lo que necesita el controlador. El controlador lo que va a hacer mediante una función, una función va a utilizar la información del modelo y lo va a retornar. Va a hacer un return. Un return. Y ese return va a ser a una vista. View. Entonces, como ustedes van a retornar esa información a una vista, este controlador se conecta con la vista. Y la vista lo único que hace es agarrar en el navegador y va a mostrar esa información. Va a mostrar. Eso es lo que pasa. Y esto lo hace mediante, bueno, este de acá se conecta simplemente con información en formato tipo JSON. Y este de acá se conecta con información mediante HTTP, que más lo vamos a conocer como una API. Ya, la información que le pasa acá. Y este igual, si no me equivoco, es HTTP. Lo van a ver ustedes leyendo, ¿no? Tienen que leer HTTP JSON. Y acá lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer aquí? Cuando hablamos del controlador, ustedes pueden tener diferentes tipos de vistas. En este caso lo estamos mostrando en un navegador. Pero, también puede existir una vista 2, si lo quieren ver de esa manera, que con el mismo controlador o con otro tipo de controlador, puedan enviar la información y mostrarla, no sé, en un teléfono. O una aplicación de teléfono hecha en cualquier dispositivo, ¿no? Pueden hacer eso y para eso es lo que sirve la API. Vamos a ver una pequeña introducción corta de lo que es API, porque esto más lo van a ver en el sistema de información 2, porque les exigen hacer lo que viene a ser una aplicación móvil y una aplicación web al mismo tiempo. Bueno, entonces, habíamos dicho que en la carpeta vista solamente vamos a tocar dos carpetas. Una carpeta va a ser el view, perdón, el resource. Vamos a escribirlo, pero creo que se ve muy cutre, así. Ah, bien. Entonces, para la vista, vamos a utilizar lo que viene a ser el view, el resource, el resource, y vamos a ocupar lo que viene a ser la carpeta pública. Y para lo que viene a ser el controlador, se va a ocupar la carpeta HTTP. Y para lo que viene a ser HTTP y el otro es la web. Web o API, puede ser cualquiera de las dos carpetitas que existan. Y por último, tenemos lo que viene a ser el modelo, que trabaja con la carpeta database y con la carpeta modelos. Ok. Entonces, una vez viendo eso, ok. Entonces, estas son las carpetas que ustedes tienen que saber dominar por qué se utiliza ahí. Ya, si ustedes entienden que tienen que trabajar con estas funcionalidades, va a ser mucho más sencillo. En resumen, en la carpeta resource están todas las vistas. Ya, todas las vistas. En la carpeta public, van a guardar ustedes los estilos que van a utilizar para determinadas vistas. En el controlador, en el HTTP, ustedes pueden crear controladores y pueden hacer uso de los controladores. Y en esta carpeta web o API, ustedes van a llamar a esos controladores y van a hacer una petición HTTP mediante cualquiera de sus funcionalidades. Ya sea tipo GET, tipo PUT, tipo DELETE, DELETE, y no sé, creo que hay otras más, tipo HEAD. Cualquier tipo de petición HTTP. ¿Ok? Este, y cuando hablamos de Database, ustedes aquí van a crear su tabla, ¿no? Aquí crean su tabla y mediante el modelo ustedes van a hacer el llamado de esa tabla. Es como, como les podría explicar acá. Este, ustedes diseñan su tablita en lo que viene a ser el Database, ¿no? No sé, acá le ponen usuario, digamos, y la información. Y simplemente en Models, lo que van a hacer, van a hacer un protect, van a proteger a ese, a todas, a todas las funciones, todo, bueno, todos los atributos que han definido de esa tabla. ¿Para qué? Para que cuando ustedes llamen a ese modelo en cualquier controlador, puedan acceder a la información de esa tablita que van a estar ahí. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Esto, por favor, quédense, lo en claro, que estas carpetas son las que vamos a tocar. ¿Ya? Tienen que sabérselo eso muy bien. Cuando ustedes creen una vista, un controlador o algo por el estilo, tienen que saber que esto es lo que sí o sí van a utilizar. ¿Y por qué van a utilizar eso? ¿Ok? Entonces, en teoría, ya tendría que estar creado el proyecto. ¿Ya? Y decimos la creación de proyectos, y todas las funcionalidades, todas las herramientas que necesitan, y nos dirigimos ahí. Entonces, antes que nada, ustedes tienen que prender lo que es el sham. Prenden el sham, y prenden este de acá, que es MySQL, que es lo que van a utilizar como gestor de base de datos. ¿Ya? No sé, no me acuerdo si les expliqué a ustedes, o al sistema de información 2, ustedes si vienen a admin, y van a poder ver, ¿no? Este, el gestor de base de datos. ¿Ya? Este es el gestor de base de datos. Entonces, ustedes pueden tener, por ejemplo, esta es una base de datos de software 1. Pueden tener la información, pueden, no sé, buscar lo que hay adentro, digamos, de las tablas, y así sucesivamente. Entonces, una vez viendo esto, visto eso, vamos a hacer lo que sería la instalación de un gestor de autentificación. Entonces, nos entramos al proyecto, y procedemos a hacer lo siguiente. Ok. Tenemos esto. Este es el proyecto de cero. No tiene nada. Ustedes, lo primero que van a hacer es agarrar, porque tienen dos opciones. Uno aquí, se dirigen a esa carpetita, y lo que van a hacer es lo siguiente. Esta opción me parece más cómodo esto. Ustedes buscan la carpeta, ¿no? Le pusimos si1, entonces hace un cd, proyecto, y un bajo, si1. Ok. Y ya estoy dentro de ese proyecto, y acá yo le puedo dar el phpertise and surf, por ejemplo. O puedo realizar cualquier cosa que yo quiera. Si quieren evitarse el uso de esta consola, pueden ustedes acceder a terminal, nuevo terminal, y aquí van a tener la consola. Pueden añadir más, si ustedes gustan, y también pueden añadir de otro tipo, una PowerShell, un GitBash, también lo pueden tener ahí dentro. No pasa nada. Ustedes gestionan eso. Entonces, a mí me gusta, te puedes crear un proyecto, ejecutar el comando, npm install, que lo que hace, Laravel, por si acaso, también hace uso de lo que viene a ser, este, un servidor, este, bueno, no un servidor, los componentes y herramientas que le brindan el, el Node.js, hace uso de esas herramientas. Yo puedo hacer un tal o npm install, para que yo pueda utilizar paquete de javascript, en cualquiera una de mis vistas, o cualquier información que yo necesite ver. Una vez hecho eso, hago el npm run-deb, y eso tenía que instalar algo anterior, o inicial, creo que esto simplemente lo va a hacer. Y por último, realizan el comando composer, por si acaso, acá le di control-c, para cerrar, y composer update. A actualizar, en caso de que se haya instalado mal, alguno de los, de las cosas que instalamos el composer. Siempre es bueno, prevenir que lamentar. Entonces, listo. Una vez que está hecho, ustedes pueden borrar la consola, y acá en CLS, creo. Entonces, pueden dar un php, artisan, surf. Este es el comando, que inicia el servidor, de http, utilizando ya. Entonces, ustedes, acá le está diciendo, el servidor está corriendo, en tal lugar. Entonces, ustedes vienen aquí, control-c, se van a, no sé, vamos a abrir una nueva pestañita, de un navegador, y accedemos aquí. Y estaría acá, la página, que se han desplegado. Entonces, ¿qué es lo que procede? Acá le dice, qué versión del Arable, y qué versión de PHP, que están utilizando. Este, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar una herramienta, que es bastante conocida, la cual se llama Jetstream. Jetstream es un sistema de autentificación, que se instala mediante Composer, que a ustedes lo que le hace es, crear el login, el registro, y todas las funcionalidades, que ustedes van a necesitar. Así se evitan el uso de código excesivo, porque crear un sistema de autentificación, necesita mucho, pero mucho conocimiento. Entonces, ustedes con el Arable y Jetstream, se evitan esa manipulación de información, que les costaría implementar. Yo estimo, que un grupo, si se quiere dividir así, tardaría, por ejemplo, no sé, una semana, dos semanas, a más rajar, en implementar solo, un sistema de autentificación, que sea confiable. Ustedes con Jetstream, tienen esa facilidad, de tenerlo todo, con unos cuantos comandos. Ustedes siempre que vean, alguna documentación, tienen que leerla y entenderla. ¿Ya? Ustedes saben que la documentación, siempre va a estar en inglés. Entonces, para proceder a instalar Jetstream, nos venimos a instalación, y intentamos entenderles, cómo es lo que funciona aquí. Le mencionaba, la anterior clase, no me acuerdo si era como ustedes, también, hacer que Inertia, para utilizar RIAD, pero en este caso, no vamos a utilizar RIAD, ni Lightware, bueno, Lightware sí, lo vamos a hacer con Lightware, pero Inertia, lo vamos a evitar ese uso, debido a que, Inertia es para trabajar con RIAD, y RIAD necesita mucho más conocimiento, y eso sería para, sistema de información 2, no para sistema de información 1. RIAD simplemente es un framework, que trabaja, para la parte del frontend, nada más que eso. Entonces, venimos, copiamos este comando, no, esta acá dice, esto es para instalar Jetstream, acá está pidiendo, que ustedes creen un nuevo proyecto, pero ustedes ya lo han creado, entonces, simplemente ejecutamos el segundo comando, Compose, Require, Require, Laravel Jetstream, no se copian eso, acá, control C, para detenerlo, copian el código, y comienza la instalación. Entonces, simplemente esperamos, que instale, y seguimos leyendo, y analizando la documentación, porque también, yo, por ejemplo, no me gusta mucho leer, pero, obligadamente, tuve que, agarrar el gusto, por así decirlo, ya, mira, acá le dice, instalar Laravel, con Lightware, o con Inercia, en este caso, vamos a escoger Lightware, Lightware es un, sirve para hacer controladores, mucho más dinámicos, y vistas dinámicas, eso vamos a hacer dos cosas, vamos a crear un proyecto, bueno, vamos a hacer un CRUD, normal, y un CRUD con Lightware, para que ustedes puedan ver, cuál es la diferencia, y cómo se manipulan los datos, los dos trabajan con PHP, simplemente que Lightware, hace una conexión directa, con lo que viene a ser, JavaScript, que es algo que, que es buenísimo, es algo muy interesante, eso, porque PHP, y Jetstream, no son, no se van de la mano, son cosas muy separadas, y esto, permite que ustedes puedan, interactuar directamente, entre los dos, entonces, en teoría, acá, ya se instaló, y si nos vamos acá, a Database Migration, podemos ver, que se crearon tablitas, este, el código de acceso, el usuario, si no me equivoco, vamos a ver, qué más nos pide la documentación, dónde está, dónde está, dónde está, acá, entonces, acá le está diciendo, que entablemos Laravel, perdón, Jetstream con inercia, ejecutamos este comando, y acá comienzan a ser las migraciones, miren, van a comenzar a aparecer unas tablitas, de recordamiento, de los trabajos, de sesión, esto para ver si su sesión está abierta, o está cerrada, y, a ver, que comience, que comience, que comience, uy, está acá, Laravel, este carbón, es importante, también es para la manipulación de fechas en PHP, Saptun, es el sistema de autentificación, que se utiliza, que más, que sea interesante, Liveware, Vistas Dinámicas, este Tinker, es para hacer, peticiones en consola, pero este acá, no se lo va a ver mucho, más que todo, lo quieren ver ustedes en pantalla, entonces, acá está instalando, y finalizó, entonces, qué más le dice, que haga la documentación, este comando, es prácticamente lo mismo, que el de acá arriba, pero lo vamos a ejecutar, porque la documentación lo dice, y si lo dice, es por algo, y no me ha comenzado a mirar de nuevo, otra vez lo mismo, entonces, no hay que hacer eso, miren, si se dan cuenta, me duplicó, esta tabla, solamente hay que ejecutar uno, al parecer, entonces, miren, se duplica la tabla, y crea, incoensistencia de datos, a ver, cuál es el que hay que eliminar ahora, entonces, eliminamos esta sesión, que nos quede una, después todo tiene que ser, mira, acá se añade esta tabla, que es el Teams, perfecto, ah, ok, ya sé cuál es la diferencia, este, cuando hablamos del GenStream, con Teams, le va a permitir, crear grupos de trabajo, un usuario va a poder, poder pertenecer a un grupo, y trabajar en equipo, y eso ya lo vamos a ver también, más adelantecito, que más le dice, esto es para inercia, no, inerty, inerty, esto es dark mode, no, y dice que finalizando la instalación, hay que correr estos comandos, entonces, primero corremos el npm install, si ustedes no quieren correr tanto código, simplemente npm i, y listo, digamos, igual funciona, que más decía, este, el rumboid, vamos a copiarlo de ese, y se instala, ok, y por último, nos dice que corramos, esta de acá, este comando, lo que hace es, todo lo que ustedes crearon aquí, todas estas migraciones, con el comando php artisan migray, van a enviárselo, hacia el gestor de datos, aquí, a una base de datos, del gestor de datos, pero, ustedes en ningún momento, crearon ninguna base de datos, entonces, que es lo que vamos a hacer, como se trabaja con base de datos, acá en Laravel, entonces, una vez que hicimos eso, cerramos lo de aquí, este, minimizamos, nos venimos aquí, al env, a la carpeta punto env, y aquí buscamos, debe connection, si ustedes trabajaran con postgres, acá tienen que cambiarle, es otro puerto, no me acuerdo que puerto es, y tienen que decirle, si tienen usuario y contraseña, en este caso, yo no instalé contraseña, ni un usuario, para mi gestor de base de datos, entonces, funciona así, me dice que yo necesito migrar, a una tabla llamada Laravel, ah bueno, a una base de datos llamada Laravel, si yo me vengo a mi gestor, en ningún momento, yo he creado una base de datos, que se llama Laravel, por lo cual, si yo vengo acá, y ejecuto, php artisan migrate, este, miren me dice, la base de datos no existe, esto es nuevo, por ejemplo, esto no, antes me daba error, me botaba puro rojo aquí, creo que Laravel 10, ya tiene esa funcionalidad, si no existe, te lo creas, en este caso, le vamos a decir que no, porque quiero que ustedes, pueden hacerlo a mano, pero ahí está, creo que me salto, los errores de reacción, acá no existe, la base de datos, donde quiere meter la información, me está tratando de decir acá, entonces, lo que vamos a hacer es aquí, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente, vamos a crear una base de datos, que se llama proyecto, y un bajo, ese y uno, y yo este mismo, lo voy a copiar, me vengo a mi gestor, de base de datos, creo una nueva base de datos, le pongo un nombre, y vamos a mantener, lo que dice acá el latín, esto es por si ustedes, utilizan, ñ y todas esas cositas, ¿no? este, y le doy crear, y acá me creó, proyecto, acá está ese y uno, ese y dos, ok, creo que acá me lo tengo, no pasa nada, vamos a ver, qué pasa si yo creo otra cosa, no sé, ok, como los tienen, el nombre del proyecto, guión bajo, me lo empaqueta acá, ya, entonces, no sé por qué lo hará así, pero bueno, no creo que suceda nada, entonces ya tengo, proyecto ese y uno, y yo de recién, puedo ejecutar el comando, php artisan migrate, ahora estamos en la diferencia, con ese comando, le damos migrate, y va a empezar a mirar, toda la información, y si nos venimos acá, ahora sí, miren acá ya está desplegado, en teoría, pero no hay ni una tabla, si yo recargo, ahora me van a salir, todas las tablas, en proyecto ese y uno, que son las tablas, que ya venían con el jeepstream, entonces, una vez hecho eso, la creación de la base de datos, por así decirlo, nos venimos a database, a migraciones, y podemos ver, que tenemos una tabla, que se llama usuarios, esta tabla, trabaja con un atributo, llamado name, email, email verificate, password, y profit for path, lo que más vamos a ocupar acá, va a ser, estos dos, y este, son la información, más relevante, que podemos sacar, de este, de esta tabla, entonces, como yo le di, debajo a mi servidor, vamos a darle otra vez, php artisan, surf, y corremos el servidor, y si se fijan aquí, no existe nada, a este lado, mira acá arribita, si yo le doy recargar, me va a aparecer esto acá, que es lo que me hace, el arable jeepstream, me crea un registro, yo puedo registrar usuario, y me crea un sistema, de autentificación, mediante email, y mediante password, entonces, yo no tengo, ni un usuario registrado, me voy a registrar, este, y acá le pongo, no sé, de uno al ocho, y me registro, y ya tengo una cuenta, y se fija, y acá, me crea automáticamente, un equipo, pero esto no lo vamos a ocupar, no es necesario, para el tipo de proyecto, que ustedes van a desarrollar, entonces, yo tengo un usuario, me crea esta vista, de perfil, y yo puedo editar, miren, me dice información, cool, digamos, yo puedo eliminar, mi propia cuenta, cosas así, interesante, me parece muy interesante, lo que hace jeepstream a mí, pueden ir a su dashboard, a su página inicial, y nada más, digamos, porque ya tienen su sistema, de autentificación, ahora, si ustedes agarran, y no sé, este, vamos a hacer lo siguiente, vamos a copiar esto, si ustedes agarran, y cierran esa página, ustedes han guardado, toda su información, en lo que vendría a ser, el caché, de lo que es, este, el navegador, entonces, si ustedes agarran, y vuelven a entrar, van a seguir, estando logueados, porque está guardado, su token de autentificación, en el caché, ahora, solamente no van a salir logueados, cuando ustedes se salgan, una vez salido, ya no pueden volver, entrar a la misma dirección, que al dashboard, que era cuando estaban logueados, vieron, me piden acceso, entonces, ustedes tienen que volver a loguearse, miren, con eso, fácilmente, ya logramos tener, un sistema de autentificación, y ustedes a partir de esto, pueden trabajar, de la manera que les dé la gana, pueden hacer lo que ustedes quieran, aquí, con, ya tienen instalado, su autentificación, y simplemente, hacer las demás funcionalidades, que quieren implementar, en lo que viene a ser su sistema, eso sería, por parte del sistema de autentificación, si tienen alguna pregunta, me avisan, para ver si se la puedo aclarar, o si, no sé, si quieren aportar, alguna información también, pero, lo que vamos a proceder a hacer, va a ser un CRUD, ya, vamos a hacer un CRUD, de lo que quieren hacer, los usuarios, entonces, vamos a hacer eso, que es lo que dijimos, para hacer un CRUD, o cualquier cosa, que ustedes quieran realizar, teníamos acá, la tablita de, de modelo, lo primero, que van a crear, es el modelo, una vez que ustedes creen, el modelo, que sabemos, que trabaja, con estas dos tablitas, proceden a hacer, el controlador, y después la vista, ok, entonces, es lo que vamos a hacer, creamos nuestro modelo, si venimos acá, y queremos hacer un CRUD, de usuarios, que quiere hacer un CRUD, no sé si algunos, conocen ese concepto, el CRUD, lo que hace, es una vista, ¿no?, donde va a haber una tabla, con todos los usuarios, acá anotados, digamos, van a tener un botón, que diga acá, crear usuario, y acá, en esta misma lista, en una tabla de Excel, veanlo de esa manera, acá va a haber un botón, de eliminar, y un botón de editar, de cada registro, de cada registro, que pueda existir, y así sucesivamente, eso es un CRUD, pueden editar, eliminar, mirar, toda la información, que existe, de alguna tabla, en específico, en este caso, nosotros tenemos, el modelo, users, no usuarios, que vamos a hacer un CRUD, de este modelito de atrás, entonces, este, vamos a proceder a hacer el CRUD, antes que nada, yo quiero buscar una cosita, para, listo, entonces, yo voy a parar mi servidor, voy a darle un CLS, que no me gusta que esté sucio, y lo que voy a fijarme, es primero los modelos, dijimos migración, usuarios, tengo acá, mi migración ya hecha, ya está migrada, en la base de datos, tengo acá usuarios, y está el, el que me creé, que soy yo, digamos, Teo, ya está eso, listo, y el segundo, dijimos que era, la carpeta models, si vienen a app, y acá está models, entonces, model, jeepstream, también, ya te crea lo que viene a ser, el usuario, ya tienen acá, lo que es el usuario, tiene información, de cómo referirse, a este usuario, cuando ustedes utilizan, este de acá, este apartado, y lo que vamos a utilizar, para las otras, otras vistas de CRUD, que podamos ver, ustedes van a utilizar, el name, el email, y el password, esto nos dicen, que esto de acá, podemos tocarlo, los demás, son datos que son ocultos, miren, hideout, entonces, como tenemos el modelo, no, tenemos el migrate, podemos decir acá, yo ya tengo esto, pasamos al siguiente, que es el controlador, yo no tengo un controlador, donde voy a trabajar, esa información, dijimos que estaba, en HTTP, miren, HTTP, entonces, yo me vengo aquí, al controlador, HTTP, controllers, y no tengo, ni un controlador, entonces lo creo, php, artisan, make, dos puntos, controller, y ustedes deciden, ponerle acá, el nombre que ustedes quieran, yo en este caso, le voy a poner, este, user, controller, yo siempre utilizo, esta sintaxis, que quiere decir, este, poner el controller, después de, del nombre del modelo, que voy a utilizar, no es obligatorio, pero me gusta hacerlo, de esa manera, y mucha documentación, lo hacen así también, entonces, creamos el controlador, y se crea acá, listo, ya tenemos un controlador, que es lo que vamos a hacer, para que nosotros, podamos enviar la información, como vimos en la anterior clase, enviar la información, de un controlador a la vista, necesitamos tener a una vista, a cual referenciar, en este caso, yo aquí, en resource, views, que es lo que le había mencionado aquí, resource, view, vamos a, vamos a crear nuestras vistas, miren, por ejemplo, acá hay información, yo les decía, que acá hay el welcome, esta vista de acá, es todo, todo lo que ustedes, están viendo aquí, no miento, el welcome, es la página inicial, todo lo que ustedes ven, en la página inicial, que es esta de acá, uy, está decaído, mi servidor, en esta vista de aquí, este es el welcome, si ustedes quieren analizarlo, estar seguro que es eso, control F, y buscan alguna palabra, ustedes vean que, que tiene que aparecer, por ejemplo, documentación, documentation, vienen acá, buscan, documentation, y ahí está, digamos, y ahora podemos estar más seguros, que es esa vista, ok, entonces, nosotros, si ve esa vista, nosotros nos encontramos, en, y lo hay cerrado, 127, listo, nos encontramos acá, en esta vista de acá, que es el dashboard, entonces, que es lo que yo voy a hacer, yo lo que voy a hacer, es lo siguiente, yo voy a reutilizar, esta plantilla, que ya me provee, el arabe, jefstream, y voy a hacer modificaciones, en este caso, yo voy a añadir, otro cosito acá, otro que se llame usuarios, y ahí voy a hacer, todos mis cambios, le voy a explicar, cómo se hace, ese procedimiento, antes de dirigirme a una vista, voy a crearlo, ese apartadito, esa información, se encuentra aquí, navigation menu blade, entonces, se viene en este apartado, que dicen, link de navegación, y copian este mismo, miren ese pedacito, te lo copian, y lo pegan, y aquí, vamos a ponerle, usuarios, entonces, si volvemos otra vez, a la página, se va a crear, otro apartadito, que se llama usuario, pero si se dan cuenta, estos dos, están prendidos, miren, ¿por qué? porque este componente, de jefstream, me dice, href, que cuando yo le dé clic ahí, me va a mandar a esta ruta, y esta, este, este de acá, que me dice activo, si yo me encuentro, en la ruta dashboard, entonces, va a estar prendido, la lucecita, por así decirlo, y es lo que está pasando, ahora, si yo acá le cambio, por ejemplo, no sé, con una barrita acá, y me vengo, como, como no me encuentro ahí, va a estar apagado, si yo le doy clic, me va a dar dirección, no me redirecciona ni un lado, miren, es barra, perfecto, ya tengo acá, un botón, con el que si yo le doy clic, me tiene que mandar a otro lado, y eso lo hacemos, con el controlador, y la, y lo que viene a ser el web, el, el web, entonces, este código, lo quiero que ustedes lo analicen, y lo entiendo, lo voy a ordenar, de una manera más cómoda, y legible, ok, ¿qué es lo que está pasando aquí? este conjunto, me está diciendo, que va a ser un grupo, un grupo, de rutas, ya acá ustedes van a guardar, las rutas que vayan a realizar, este conjunto de rutas, están utilizando, Sacktum, y Sacktum, pertenece a, JeffStream, que viene a ser el sistema de autentificación, de JeffStream, todo lo que ustedes pongan acá adentro, van a poder acceder, siempre y cuando, a esa URL, siempre y cuando estén loggeados, si ustedes no están loggeados, no van a poder acceder a esa URL, si ustedes crean una ruta, y lo ponen aquí adentro, si va a funcionar, bueno, si tienen que estar loggeados, si o si, si ustedes lo ponen afuera, no necesitan estar loggeados, y eso es lo que vamos a hacer, ahora déjenme, buscar una cosita de aquí, no me acuerdo cómo se hacía, a ver, dónde está, dónde está, de aquí, voy a ir a solicitar unirse, y tiro, entonces, ¿qué es lo que yo quiero? para hacer las rutas, habíamos dicho, que ustedes pueden tomar, la petición tipo get, este es para obtener información, entonces, cuando yo, yo voy a hacer una ruta, que cuando yo acceda, a la URL, usuarios, a utilizar lo que viene a ser, el controlador, el useController, ¿no? userController, va a utilizar ese controlador, y acá tengo, tengo que acercionarme, que lo llame arriba, si no me va a dar error, useController, ya lo está llamando arriba, voy a utilizar ese controlador, y le voy a decir, que me muestre la función, este, no sé, inicio, ya, inicio, y yo quiero que acá, hacer referencia, a esta ruta, y yo voy a utilizar un nombre, que le vamos a decir, usuarios, punto inicio, ok, yo acá me estoy creando, una URL, o una ruta, si lo quieren ver de esa manera, que se va a acceder, cuando yo esté en usuario, esta ruta, va a hacer uso del controlador, userController, su función inicio, es la que va a utilizar, y si yo quiero hacer referencia, a todo esto, simplemente voy a llamarlo, mediante usuario inicio, entonces, en controller, ¿no? en controller, yo he definido, que tengo que crear una función, que se va a llamar inicio, la cual, quiero que me retorne, a una vista, vamos a hacer que sea, return, view, y vamos a hacer que me retorne, a una vista, pero yo esta vista, no la he creado, en ningún momento, entonces, nosotros dijimos, que para crear una vista, tenemos que irnos a, resource, y views, aquí vamos a crear, una nueva carpetita, nueva carpetita, que se llame usuarios, que se llame usuarios, entonces, aquí, vamos a crear, lo que viene a ser, este inicio, punto blade, punto php, entonces, aquí ustedes pueden hacer el uso, de esta vista, para poder mostrar lo que quieran, en este caso, vamos a poner, digamos, usuario inicio, para poder verificar, si nos está redireccionando, correctamente, ya, entonces, retornemos, el libro, a lo que estamos viendo, tenemos la carpetita web, que estamos creando, una nueva ruta, que cuando nosotros, accedamos a esta URL, va a activar, la función, inicio, que pertenece, a user controller, entonces, nos vamos a, use a controladores, user controller, y estoy activando, nuestra funcióncita, entonces, cuando esta función, se active, me va a retornar, a una vista, y quiero que me retorne aquí, a inicio, si nos venimos aquí, nosotros inicio, este inicio de acá, lo guardamos en usuarios, ustedes tomen en cuenta, para que no se equivoquen, que ustedes están parados, en views, están parados en views, y yo quiero, de views, llegar a inicio, entonces, para ir ahí, primero tengo que pasar, por usuarios, y le pongo punto, y voy a inicio, y con eso, ya me reelecciona, esta carpetita de aquí, entonces, como les mencionaba, si yo hago usuarios, tendría que, reeleccionarme a esa vista, ahí está, usuario inicio, ya me reelecciona, pero yo no quiero, estar escribiendo acá, todo el tiempo, yo quiero, que cuando le dé clic aquí, me reeleccione ahí, teníamos acá, el, navigation menu, ya, y dijimos acá, que teníamos, este nuevo, que lo hemos creado, entonces, yo lo que puedo hacer, es lo siguiente, puedo ponerle acá, no sé, este, redirección, redirección, usuarios, lo marco, bueno, yo no necesito marcar todo, simplemente me paro ahí, control K, C, y me lo comenta, entonces, yo agarro y digo, cuando yo le da clic acá, quiero que me retorne a esta ruta, esto, lo que está acá adentro, es el nombre, que le asignamos a la ruta, en este caso acá, entonces, cuando yo le dé clic, al botón, que se llama usuarios, que viene a ser un app link, quiero que me redireccione acá, y quiero que esa lucecita, se prenda, cuando yo me encuentre, también ahí, pero miren, para manera de práctica, vamos a quitarle, que no se prenda, cuando esté ahí, vamos a lo que esté vacío, bueno, creo que no se puede poner vacío, vale, y yo actualizo esto, me voy a usuario, me redirecciona ahí, me redirecciona ahí, pero es una vista, que no tiene el mismo componente, si se dan cuenta, pero ya me redirecciona, ya, que lo que yo quiero, es mantener estos componentes, que ya se encuentran aquí, entonces, si yo me voy acá, a la carpeta dashboard, yo sé que este dashboard, es el inicio, bueno, de la página principal, cuando uno se loguea, como lo sé, aquí me lo dice, que cuando yo accedo a la página, me va a redireccionar a dashboard, y da su demanda a la vista, a dashboard, y no me dice, digamos, por ejemplo, a un punto dashboard, no, me dice dashboard, o sea, que a partir de views, tengo que buscar dashboard, entonces, miren, lo busco y está acá, ya, yo sé que acá tengo esto, entonces, yo ya conozco este código, y sé que tengo que copiarlo todo, vengo acá al inicio, lo pego, ya tengo todo el código, por así decirlo, entonces, cuando yo vengo acá, me voy a usuario, me va a mostrar lo mismo, pero miren, ya estoy en usuario, pero yo no quiero que me muestre esto, no lo necesito, yo quiero que en vez de que me diga dashboard, me diga usuarios, o no sé, lista de usuarios, entonces, miren, si yo recargo, lista de usuarios, y como le decía, no me deja prendido el acá, porque yo en ningún momento le dije, aquí dentro, que se prenda cuando se encuentra ahí, entonces, yo este mismo lo copio, y cuando vos estés en esa ruta, quiero que te prendas la expedición, entonces, recargo, como estoy en esa ruta, se prende el foquito, listo, yo no necesito todo este pedazo de acá, me parece muy innecesario, entonces, vuelvo a analizar el código, y acá lo que está ocupando es CSS, Talwin CSS, ya, Talwin CSS, es una librería bastante ocupada, para el diseño de front-end, este, voy a buscar acá la página, miren, este es Talwin CSS, es una librería, que ya tiene componentes creados, por así decirlo, y ustedes pueden reutilizarlo, lo que generalmente más se necesita, viene a ser, no sé, un margin, los margin, que es margen de texto, acá te dice el margin, tienen que leer, hay un montón de cosas, tendrían que leer documentación, pueden hacer margin a la izquierda, hacia la derecha, hacia abajo, hacia, no sé, hay muchas cosas, que se puede hacer, si utilizamos un margin X, solamente es para los lados, miren, hace un espacio, hacia los lados, si utilizamos margin Y, eje Y, hacia arriba, y ustedes tendrían que, leer lo que les necesita, o como quieren hacerlo, e implementarlo, es sencillo, pero vamos a ver lo básico acá, entonces, como les decía, si yo quito este welcome, me va a quitar, esta información, que está acá adentro, que a mí me parece innecesario, lo recargo, y ya no tengo ese pedazo, ya, pero, yo ya sé, que acá adentro, sigo teniendo, estos cuadritos de acá, entonces, acá yo le pongo cualquier cosa, y ahora me va a aparecer, el cuadrito, miren, el cuadrito, pero para mi, trabajo, lo que yo quiero hacer, yo no necesito, tanto espacio acá, porque me quita, visibilidad de mi vista, entonces, vengo acá, y analizo, TADIN, yo no sé, qué significa P, PY, entonces, vengo acá, lo correcto sería hacer esto, TADWIN CSS, PY, y le va a decir, ah, un padding, y ustedes buscan, que es PY, ¿no? Buscan, buscan, bla, bla, y acá, si no, lo buscan por acá, P, PY, creo que se puede buscar con control F, ¿no? PY, y acá pueden buscar, le dicen el padding Y, y si acá existe algún dibujito, yo ya sé que padding Y es espacio arriba y abajo, o sea, eje vertical, entonces, yo ya sé que es ese padding, entonces, sé que acá tengo un padding Y, sé que acá tengo un padding Y, que me va a hacer arriba y abajo, o sea, que me va a generar un espacio arriba y abajo, pero, yo no necesito toda esta información de aquí, el padding X tampoco lo necesito, yo si agarro y quito todo este pedazo de código, miren, ya no me sale todo ese espacio de ahí, y si yo quito este padding Y, ya no voy a tener todo el espacio que estaba hacia arriba, que está junto, ¿ya? Pero a mí me gusta este cuadrito de acá, yo ese cuadrito lo voy a dejar, porque me gusta, entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer acá? Yo puedo jugar con esta información que está adentro, yo quiero tener un espacio arriba, y un espacio a los lados, entonces, yo puedo decir lo siguiente, este tip a mí no me sirve, y acá puedo hacer, por ejemplo, un padding Y, que es un padding hacia arriba, quiero que sea, no sé, de 5, y quiero que el padding a los lados, sea de 3, digamos, vamos a ver que sale, no, ahí está, tengo un padding arriba de 5, y un padding a los lados, padding significa espacio, para un espacio arriba, y un espacio al lado, margin, también es espacio, pero en diferentes formas, ya lo vamos a ver también eso después, más que todo, el padding, si quiere decir, el espacio va a seguir siendo lo mismo que ocupa, pero lo que está dentro de eso, va a recorrerse, el margin no, el margin, el espacio que estás quitándole, ya no va a existir para ese objeto, ese es más o menos la diferencia, entonces, yo no quiero que mi letra esté tan adentro, yo también puedo añadirle un padding acá, puedo decirle que, no sé, a ver, vamos a ver cómo lo hacemos, yo acá voy a añadir otro div, que va a ser como, el div es como una caja, donde ustedes pueden modificarlo a su gusto y antojo, le pongo clase, y le pongo, quiero que tenga un padding, si yo pongo padding 3, va a ser padding para todos los lados, si yo pongo padding a la izquierda, de left, padding de right, bootleg y top, digamos, como yo les dije que instala algunas extensiones, si ustedes ponen el cursor encima, miren, le dice, el punto 3, significa padding de 0.5 rem, es importante, y acá le dicen que son 12 pixeles de pantalla, es brutal esta, esa extensión de, de lo que viene a ser, Tywin CCS, entonces, está donde está, donde está, yo acá elimine el contenido, voy a poner acá información, y si yo aquí recargo, ya tengo acá el texto, pero en teoría debería ponerme el padding a los lados, no me acuerdo si es aquí, ahí está, el padding era arriba, y me dejó espacio, mira los lados, me queda mucho más, no tan apegado, por así decirlo, el código, entonces, este DIN me dice que no me sirve, listo, yo sobre esto puedo trabajar, ya puedo hacer lo que me dé la gana, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a hacer un listado de todos los usuarios, pero antes de hacer un listado, yo necesito por lo menos tener unos 20 usuarios logueados, y salirme de acá, y estar registrando uno a uno, es muy cansador, existe algo, que se llama los seeders, seeder trabaja en las bases de datos, ¿qué es un seeder? es información que ustedes pueden cargar, al principio de la página, ¿a qué me voy con eso? si yo me vengo acá a database, tengo la carpeta seeders, y en seeder tengo database seeders, y me dicen aquí, mire, si yo desbloqueo, está comentado, si yo descomento, yo descomento esta información, control KU, me está diciendo que del modelo usuario, va a ser un factory, que es una función, que ya viene creada con Jepstream, y me va a crear 10 usuarios, siempre y cuando yo ejecute este seeders, y para ejecutar ese seeder, existe el comando php artisan, acá está, dos puntos fresh, guión guión seed, el migré ya sabemos que es para migrar la tabla, el fresh es para refrescarlo, o sea, lo es como si lo eliminara y lo vuelva a cargar, y el seed es para ejecutar el seeder, si yo ejecuto esto, me elimina las tablas, miren, dropping all tables, me elimina todas las tablas, me comienza a crear todas las tablas otra vez, pero me ejecuta el seeder, entonces, si yo me vengo aquí, y recargo la vista usuario, ya tengo 10 usuarios, pero si ustedes se fijan, mi usuario teo Javier se fue a la mierda, ya no haya, yo necesito ese usuario, porque los acá, yo no sé cuál es la contraseña, porque creo que le ponen un del 1 al 8 también, pero la contraseña viene encriptada, yo no puedo saberlo, digamos, entonces, yo puedo hacer lo siguiente, puedo hacer un control KU aquí, y le digo, yo me quiero que a este usuario, que tenga, no sé, el nombre de este o montalo, y que el correo sea, no sé, el que estaba, digamos, y me faltaría el password, porque si no, no me voy a poder logrear, digamos, password, quiero que se cree, con, si quedo encriptado, tengo que ponerle by script, si no me equivoco, ahora no me acuerdo, cómo se creía by script, pero acá tengo, un proyectito, en el que lo trabajamos eso, déjame un segundito, users, aquí lo tengo, el by script, así se escribe, by script es una librería, que te encripta, en cierta cantidad de números, es un tema brutal, si son de informática, lo van a llegar en criptografía, si son de, de sistemas, lo van a ver en redes 2, algo de encriptamiento, de cómo es que funciona, entonces con esto, yo me estoy creando acá, 10 usuarios, y al mismo tiempo, voy a crearme un usuario, simplemente este factor, y no lo necesito, simplemente quiero esto, quiero que user, create, quiero que me cree su usuario, y vamos a hacer lo mismo, pero, y estaría, me ejecutó el seeder, no me dio ni un problema, si yo recargo, tiene que estar acá, te o monta lo que hago acá, y me lo encripta, la contraseña, perfecto, entonces, yo me vengo acá a mi página, si recargo, me va a decir que no, porque como se borró, toda la base de datos, antes que nada, primeramente lo corro, este me va a decir que no, que como borré la base de datos, tengo que loguearme de nuevo, perfecto, no pasa nada, logueo, y acá no dice propiedad, un null, corren, a ver, cuál es el problema aquí, what, a ver, no sé qué pasó ahí, no sé qué pasa ahí, no sé qué pasa ahí, me dio un problema, de, de, de curren, no sé qué, esta información está utilizando, y dice que no la tengo incorporada, que mi nombre está en nulo, me está diciendo, pero yo sé que aquí tengo un nombre, no sé por qué no me deja utilizarlo, pero no pasa nada, entonces, qué es lo que voy a hacer, no voy a utilizar este de acá, lo que hace, y otra vez ejecuto los ciders, y le doy surf de nuevo, y aquí, nos vamos a ir al comienzo, a registrar, y no vamos a registrar más, a ver si salta ese error, no tengo la gran idea, porque hace error, intentar resolverlo, ese error ahorita mismo, capaz se tarda mucho tiempo, listo, ya me logueo, me vengo acá a usuario, ya tengo esta información acá, entonces, ¿qué hora es? empezamos a una y media, ya son las diez y media, una hora, falta todavía, hasta, unos veinte minutos más, vamos a hacer esto, y quedaríamos ahí, y para la siguiente clase, vamos a continuar con el CRUD, ok, para que no les quite mucho tiempo también, por si acaso, listo, nos encontramos en este punto, yo necesito acá, mostrar una lista, pero no sé cómo voy a mostrar esa lista tampoco, en ningún momento, he visto nada de HTML, no sé nada, porque yo supongo que ustedes están así, en este momento, yo no sé cómo funciona HTML, no sé cómo crear una lista, bla, bla, si no saben, acá le ponen digamos, Tailwind, Table, y le tienen que dar un table, algo de información, de cómo se crea una tabla, y acá miren, le da una estructura base, de cómo se crea una tabla, yo esto lo copio, porque esto es código HTML, ya no es nada de Tailwind, acá esto está vacío, no estoy utilizando ni una clase, ni nada por el estilo, bueno aquí el Table Auto, que no sé qué será eso, pero vamos a chequear, en teoría me lo ordenan así, miren así bonito, como un cuadradito, pero vamos a chequear a ver qué pasa, si yo me vengo aquí, esto lo cierro, y en vez de poner esto, como un Table, lo doy formato de documento, ya tendría que dar una tabla así, una tabla acá, digamos, ahí está una tabla, pero se ve medio fea, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Creo que no está agarrando, todos los estilos del Tailwind, ¿ok? No está agarrando, todos los estilos del Tailwind, al parecer, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Tengo que buscar el Tailwind, Tailwind, CDN, el Tailwind CDN es el de aquí, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Es este de acá, es un script, que me está diciendo, que de acá va a sacar, toda la información, que necesite de ese archivo, y eso yo lo tengo que pegar, en un componente, que se vaya a renderizar, para todas mis vistas, en este caso, como yo estoy utilizando, el componente, jeepstream, y siempre se va a ejecutar ese, voy a buscar esa carpetita, esa carpeta, yo la pillo, lo que viene a ser, layouts, app, y lo pego acá arribita, y ahora siempre tiene que estar, después del title, todos los scripts, todos los links, después les voy a enseñar, más o menos, cómo ustedes pueden crear, su propio link, y su propio script, y lo mismo van a hacer en guest, y ahí vamos a utilizar, la librería de Tailwind, original autorizada, al parecer esta no está actualizada, se acomodó algo, pero no tiene nada de coherencia, entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer aquí? aquí lo que yo puedo hacer, es seguir buscando plantillas, acá busco, sigo buscando plantillas, la, 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 no pillo nada, no hay nada interesante, esta no era, perdón, esta de acá, sigue siendo lo mismo, fix it, no, miren, se pueden fijar, no hay plantillas acá, de nada, de que se pueda sacar, yo tengo una plantilla que utilicé, para mi proyecto, y esa creo que la vamos a utilizar, pero antes de nada, quiero que entiendan, que es lo que está pasando aquí, antes de hacer plantillas, y todo eso, aquí, lo que estamos haciendo, es creando algo que se llama, el table, el table, es una, un componente de html, que lo que me crea, es un estilo de tabla, ya, el cual va a tener, su cabecera, y su cuerpo, ya, si lo queremos, ver mejor explicado, lo podemos ver en un excel, ya, entonces, si yo me creo acá, una tabla, por así decir, una tablita, para que se entienda mejor, que siempre vamos a tener todo, el table, lo que hace es esto, esto hace el table, y el table, se divide en dos partes, uno, que va a ser la cabecera, y lo demás, va a ser el cuerpo, entonces, que es lo que yo puedo hacer acá, yo puedo, digamos, poner acá, el id, nombre, no sé, y la demás información, en la cabecera, ya, y en el cuerpo, yo pongo la demás información, si nos venimos aquí otra vez, entiéndanlo de esta manera, está muy bien explicado, creo yo, y no, no creo que se pierdan ahí, si nos venimos aquí, miren, tenemos el table, que son los cuadritos, tenemos el head, y el body, entonces, el head, cuando hablamos del tr, el tr, significa, línea, cuando hablamos del tr, nos dijimos que es una línea, estamos diciendo que es una línea, entonces, yo aquí, en el table, estoy creando una línea, y el th, columna, y estoy creando una, una columna, es como si nos puedan ver de una matriz, creo una línea, una columna, bueno, en esta línea, va a haber tres columnas, una son, artist, year, y si nos vamos a nuestro código, creo una fila, son, artist, y year, perfecto, me parece cool, me parece interesante, pero yo sé que como, como tengo el modelito usuario, que es lo que queremos hacer, en la tabla de usuario, sé que acá, en, usuario que está, immigration, user, solo necesito mostrar el name, y el email, nada más me parece información relevante del usuario, entonces, me vengo aquí, me pongo acá, digamos, el id, me pongo el line, el name, bueno, español, nombre, acá vendría a ser, email, y acá le voy a poner lo que viene a ser, este, acciones, para los botoncitos, eliminar y editar, perfecto, estoy creando una fila, de cuatro columnas, good, entonces me vengo acá, creé una fila, de cuatro columnas, perfecto, me parece muy bien eso, ya tengo esto, y en el body, va a ser el cuerpo, yo acá lo puedo alinear, y hacerlo más bonito, yo corto esto, acá en el body, estoy creando lo mismo, una línea, y acá estoy creando diferentes, diferentes columnas, en una línea voy a poner, una, dos, tres columnas, pero si se fijan aquí, acá dice, TH y TD, pero si vos me estás diciendo, que esto es una columna, y esto no, claro, este viene a ser una columna, pero una columna en negrita, ya, y este viene a ser una columna, así en negrita, que me refiero, al font ball, digamos, que sea negrita, y esto le hice lo mismo, ahí está, entonces, que más podemos sacar de aquí, yo lo que quiero, es que este de acá, siempre se me mantenga estático, y acá quiero que se cree un bucle, un for, o algo, que me muestre todos los usuarios en lista, y lo podemos hacer, pero si se dan cuenta, en esta vista, yo en ningún momento, le he pasado ninguna información de usuarios, nada, no le he pasado nada a esta huevada, es aquí lo que, lo que quiero que ustedes entiendan, y aprendan, de lo que viene a ser el eloquent, que es muy importante en Laravel, aquí, existen varios comandos, o varias cosas que ustedes puedan hacer con eloquent, antes que nada, para crear una variable, es dólar, y el nombre de la variable, lo bueno de esto, que ustedes no necesitan especificar, que tipo de dato es, automáticamente PHP lo reconoce, ok, yo quiero utilizar, en este controlador, como dijimos acá, quiero utilizar un modelo, y modificar ese modelo, en caso de que sea necesario, y mandárselo a la vista, entonces, para llamar a un modelo, en este caso tenemos el modelo user, ponen user, miren acá está, le dan click a ese, y que me lo importe, le dan 2.2.alt, esto me está diciendo, este es un comando de eloquent, esto me está diciendo, oye, traeme todos los usuarios, y si yo le doy acá, dd, que sabemos que mostrar en consola, y quiero que me muestre user, yo me vengo aquí, y recargo, me va a mostrar, me dice, acá de tu array, que has traído, tener ítems, y ese ítem, un array de 11, si yo expando, me dicen, tener 11 usuarios, bueno, 11 objetos, del modelo usuario, si yo expando, tengo más información, me dice que es de SQL, bla, 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 y lo que me importa, es este acá, atributos, tengo estos atributos, para vos, mira, te interesa, si, vea si se fija, este es el primer usuario logueado, bueno, el primer usuario creado, en teoría, es este, da uso de un mauler, o no, o creo que viene de arriba, hacia abajo, pero la cosa, es que me trae todos los usuarios, mira, acá están los datos del usuario, tenemos el nombre, el correo, y la contraseña encriptada, y me interesa saber, y tenemos el otro, consumimos atributos, que este soy yo, el último que me cree, ok, entonces, yo aquí, con esto, tengo todos los usuarios, pero hay momentos, que ustedes, no van a querer seleccionar, todos los usuarios, que pasa, si yo me quiero seleccionar, a un usuario en específico, entonces pongo, where, que ustedes conocen el, where, que es un comando de, de, de SQL, le dicen, where, donde, el ID, sea, igual, esto, tiene dos formas de hacerlo, si yo quiero que sea igual, al ID de 11, si me vengo aquí, y me fijo, el ID de 11, tengo montado, entonces, yo digo, ah, me tiene que mostrar, tengo montado, pero yo creo que me va a dar un error, quiero contactarme, que me va a dar un error, y no, no, pero no me trae lo que necesito, ya, entonces, que tengo que decirle yo aquí, quiero que me traigas, a ese usuario, pero, el primero que me pilles, y a eso, se le pone el, first, ah, buscaron el ID, CA11, y first, ahora quiero estar seguro, si es ID, el atributo, si, ID, donde la ID dice a 11, quiero que me traigas el primero que pilles, a eso le estoy diciendo, y me dice, ah, ya pillé uno, sus atributos son los siguientes, te voy a montarlo, bla, 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 listo, con esto acá, yo puedo filtrar la información que yo quiero, puedo hacerlo con cualquier dato, quiero que el nombre, sea, te voy a montarlo, y me tiene que filtrar también, a mí mismo, digamos, ¿no? Uy, en este caso, medio null, seguramente lo escribí mal, donde el nombre, sea igual a, teo montarlo, teo montarlo, pero acá creo que tienen que añadirle, el comando, que sea, exactamente igual, a teo montarlo, vamos a ver si funciona, si no, para pasado, no me lo quiere reconocer, no me lo quiere reconocer, y si yo hago con el, email, esto tendría que dar en teoría, ahí está, no sé qué me pasa con el nombre, pero me reconoce el, el, el correo, ah no, que estoy loco, no es teo montarlo, es todo el nombre completo, y esto creo que no es tampoco necesario, pero lo pueden hacer también así, ahora, esto lo acá lo muestro, porque, que pasa si ustedes quieren que, quieren traer todos los distintos, ahorita vamos a hacer ese ejemplo, si esto yo lo elimino, funciona de la misma manera, acá dicen al atributo, y con que lo quieren comparar, entonces, yo me vengo aquí, me recarga, y sigue siendo lo mismo, miren, sin el igual, y yo quiero hacerlo con el link, y quiero, este, teo montarlo, ese es el que no me dio hace rato, y ahora si me da, perfecto, que más podemos hacer aquí, yo quiero traerme, todos los nombres, que sean distintos, de teo montarlo, entonces, es donde entra esa secuencia, quiero que sea distinto, de, de teo montarlo, pero no quiero que me traiga el primero, quiero que me traiga todos, get, get significa todos, agruparlo todos, y en teoría, acá me tiene que traer, 10, porque es 10 usuarios, digamos, que son los 10, porque yo soy el usuario número 11, por así decirlo, si me vengo acá, y yo accedo a todos, va a traerme a todos, menos a teo montarlo, hace rato yo era el último, si me vengo al último, ya no estoy, teo montarlo acá, ok, estoy trayendo toda la información, y ustedes pueden jugar con esto, hay muchas cosas, que pueden hacer ustedes acá, acá también pueden hacer, digamos, quiero traérmelo todos, pero, si no me acuerdo, no me acuerdo, bueno, para la próxima semana les voy a explicar, cómo tomar alguna información, o hacer joins, también, listo, con esto yo puedo trabajar, como yo, lo que yo quiera, más adelante vamos a hacer consultas, mucho más complicadas, cuando entremos a Lightware, pero en este caso, yo solamente necesito, que me traiga todos los usuarios, porque todos los usuarios, que yo quiero mostrar, entonces, yo con esto verifico, digo, me está trayendo bien la información, y digo, si me está trayendo los 11, 0 más los 10 de acá, 11, entonces, sé que me está trayendo todo, y quiero mandárselo a esta vista, entonces, para mandar a esta vista, le ponemos Compact, esto es Compact, y se lo paso, sin la llave, sin el dólar ya, User, pero en este caso, sería, Usuarios, con S, para que sepan lo que es plural, entonces, le voy a pasar todos los usuarios, a la vista, ya, perfecto, si yo recargo, ya no me muestra consola, me va a mostrar la vista, ok, yo quiero que todos esos usuarios, se me muestren aquí, bomba loco, entonces digo, yo me dejo acá a inicio, y aquí, esto lo voy a cortar, existe un comando, en el php, que se llama, el for each, ok, el for each, lo que hace, es hacerme un ciclo, de algún array, que le estoy pasando, en este caso, le estoy pasando, Usuarios, y quiero que me lo muestre, como cada línea, me lo va a mostrar, como User, digamos, no sé, Usuario, Usuario, o dólar, Usuario, pero ya sin la S, entonces, yo quiero que, ese usuario, sea una línea, y en la primera línea, quiero que me ponga, doble llave, y divido en esta otra llave, quiero que me ponga, Usuario, guión, nombre, creo que es Name, en la primera línea, quiero que me ponga, el nombre, en la segunda línea, quiero que me ponga, no sé, perdón, acá es el ID, acá es el nombre, acá es el email, y nada más, y acá vamos a dejar, un espacio, un TD, para algo, que vayamos a utilizar, listo, si yo me vengo aquí, ya me va a mostrar, todos los usuarios, miren, los ID, el usuario, el email, en acciones, lo que vamos a hacer, lo siguiente, vamos acá, a poner un botón, un botón, que diga, editar, y otro botón, que diga, eliminar, perfecto, ok, ya tengo, todo lo que necesito, en esta vista, miren, la lista, de los usuarios, el editar y eliminar, pero ustedes pueden decir, puta, está feo esa huevada, porque así, yo lo que puedo hacer acá, ponerle un class, y decirle, quiero que el color, sea, no sé, este, blue, y 300, ya, y ahí me, con el comando, bueno, con lo que le dije, que podían utilizar, bueno, un color más fuerte, 500, entonces, yo estoy dando un color, acá arriba, mira, más bonito, más chido, se ve más chévere, pero le quiero decir, también, que el texto, bueno, acá la va a poner, un color más fuerte, un 700, pero quiero que el texto, que contenga todo este, quiero que su texto, sea blanco, y además, cuando está en negrita, no dijimos que está en negrita, todo perfecto, no me interesa, ahora sí, quiero que esté en blanco, ahí está, algo más decente, ya disimula, digamos, ahora también, acá puedo decirle, a este, le pongo una clase, esto es todo, Tailwind, por si acaso, puro Tailwind, ok, quiero que acá, no me gusta que sea muy blanco, no sé por qué, pero, le pongo que sea un VG, que sea de grey, que es plomo, no sé, un 100, o creo que es muy claro, un 300, plomito, y ya tenemos una tablita, un poquito más decente, listo, con eso teníamos una tablita, bien, pero a mí no me gustan estos cositos de aquí, existe una librería, en línea, que se llama, Phone, Oweson, esta de acá, y que tiene su propio CDN, Phone, Oweson, CDN, me vengo aquí, y copio, a ver, que me dice, este de acá, copio el tag, me vengo aquí, el mismo ejercicio, al app, arriba, al guest, y copio, a mí no me va a afectar en nada, eso en el código, ¿no? Pero, ya lo tengo implementado acá, y ese Phone, Oweson, tiene cositas interesantes, si se ponen acá, ustedes pueden buscar íconos, y para tener íconos implementados, no pueden ocupar todo, porque algunos creo que son de pagar, y necesitan algo más, pero se puede hacer algunas cositas, por ejemplo, el edit, yo puedo ocupar este, lo puedo copiar el ícono, no sé si se funciona, hay uno que sí, otro que no, y me dirijo acá mi vistita, y en vez que me diga editar, quiero que me diga este botoncito, simplemente el ícono, vamos a ver si funciona, ahí está, ¿no? Se llama más decentito, digamos, y acá, si me vengo acá, Phone, hago eso otra vez, yo quiero un ícono que me diga eliminar, en inglés, verle, ok, uy, cómo lo busco, hmm, close, creo que el más común es X, vamos a ver cómo se ve este acá, no me convence, no me convence, pero es lo que hay, a ver, a ver si funciona, hay algunos que no funcionan, bueno, sirve, ya tenemos los íconos, ¿no? vamos a poner un ícono y está, no sé, un green, que sea de 300, y ahí filtra el color, entonces, si yo me vengo acá, va a tener un color, ahí está, pero yo quiero añadirle espacio interno, entonces, le voy a decir, quiero que tu padding X, ¿no? a los lados, sea de 4, y tu padding Y, quiero que sea de A2, hacia arriba, aunque lo que pasa, miren, me genera así un botoncito más decente, ¿qué más le puedo decir ahí? miren, va tomando más forma, por así decirlo, yo quiero, que sea redondito, un rounded, LG, que es un redondito más decente, miren, ahí se pone más acomodadito, perfecto, me parece interesante eso, ahora, yo quiero que el X, también haga lo mismo, pero con el color rojo, que es el que lo distingue, ¿no? control C, acá class, control V, y acá, red, pero acá un red más, más fuerte, tiene que ser, no sé, un 800, no, ese es correcto, listo, solo que siento que está muy grande, pero, a ver, acá le puedo poner 2, acá 1, no sé, ustedes ya juegan con eso, acá entra en función su, forma de diseñar, el front end, ahí está, un poquito más, más corto, listo, estos botones no hacen nada, pero podrían hacer algo, más adelante, a ver, qué más, qué más, listo, creo que por hoy, creo que esto sería suficiente, ya, ahora, repasando qué es lo que hemos visto, tenemos cómo montar un sistema de autentificación, hemos visto cómo montar un table, y ponerle estilo, ¿no? de color, CSS, cualquier cosa como ustedes lo quieren ver, y añadimos unos botoncitos, a la siguiente clase, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer que este de acá sea un poco más cómodo de ver, más acomodado en todo el espacio que hay acá, porque si inspeccionamos se queda así, pero no me convence, y vamos a añadir un botón que sea crear, que va a crearme usuarios, y otro, este botón vamos a hacer lo que sea funcional, que cuando le dé clic, me elimine a este usuario de acá, ok, eso es lo que vamos a hacer a la siguiente clase, chicos, creo que por hoy es suficiente, ya creo que hay mucha información procesada por hoy, y, este, yo voy a coordinar con el compañero que dijo que me iba a colaborar, para la lista, a mí la verdad que sería muy, mucho más fácil que ustedes puedan firmar esa hoja, porque, puta, están pidiendo muchos documentos en la facultad, para ser auxiliar, y está muy, muy loco ya eso, entonces, lo vamos a dejar acá chicos, podemos, la próxima clase, sí, exactamente, como dice Fernando Aguro, hasta currículum, están pidiendo, qué desgraciados son, mucha huevada, foto de clase, un montón de cosas, y firma de los docentes, y mis docentes, que pasa con ustedes, están pasando virtuales, tienen que firmármelo, y no sé cuándo lo voy a hacer firmar, tengo hasta mañana, más de paso, pero bueno, entonces chicos, sería todo, nos vemos en la próxima clase, ya vemos, cómo hacemos, si va a ser presencial o virtual, dependiendo si conseguimos, llenar la firma, que yo tengo que tener la firma hecha por todo, ok, entonces nos vemos, pueden retirarse si gustan, hasta acá vamos a quedar el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!